Bien, para conocimiento de la ciudadanía hay un protocolo que fue activado a nivel nacional en virtud de los posibles conflictos bélicos que pudieran originarse o algún tipo de ataque a alguna entidad, ya sea pública o privada, de algún origen extranjero, sea israelita o estadounidense. De acuerdo a la diagramación planteada por la Jefatura de Unidad y tras las averiguaciones no tenemos una entidad de origen ya antes mencionado, no obstante la operatividad y el trabajo que viene haciendo es brindar la seguridad a cualquier tipo de institución pública o privada de cualquier origen. Así que el trabajo se mantiene, se sigue brindando la seguridad correspondiente y se pide a la ciudadanía la colaboración ante cualquier persona extraña o cerca de algún tipo de entidad o bien alguna persona que no sea de acá de la zona para poder hacer una averiguación. Con respecto a la zona de frontera, una frontera que es tan porosa, ¿cómo se ha establecido este protocolo? ¿Ya trabajando con las otras fuerzas de seguridad? Sí, está hablado con la zona de frontera, ya hubo reuniones de interfuerza con también gente del municipio, ya se llevó a cabo actividades conjuntas para ver, digamos, el tema del ingreso o no por los distintos pasos clandestinos que existen. Si bien hay otros pasos clandestinos que están y es público conocimiento en viviendas, se está buscando ver la forma de trabajar esos aspectos y brindar nuevamente, como les digo, la seguridad y el control de esa zona.